acaban de comer los pescitos muy bien hola pescitos qué rico desayunaron hoy comieron delicioso como que acaban de recibir visitas unas mojarritas rosadas un par guau qué lindo y todos felices y también tenemos un lindo caracol wow creo que está en su hora de su siesta papá grabálo eso es lo que estás hablando en mi iPad y record en 3, 2, 1, GO! sí, sí